Hola, soy Armando Agostantino, director de Inta San Pedro, y hoy venimos a Expo Agro. En este momento estamos en el stand de Inta San Pedro, en el predio del municipio de San Pedro. Y estamos como respuesta a una invitación del municipio, del propio intendente, que dijo en el stand del municipio de San Pedro tiene que estar Inta, y aquí estamos. Además, coincidiendo con ello, hubo una charla, se está desarrollando una jornada muy interesante que la organizó el Inta, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y con el Ministerio del Interior, donde se están tratando las problemáticas del medio ambiente en los municipios. O sea, en esa interacción que tenemos que tener, tan como institutos del Estado Nacional, con los organismos que se encargan de la gestión. Es decir, nosotros, es la conjunción de la gestión del conocimiento aplicada en los territorios, con aquellos que tienen que realizar la gestión. ¡Gracias! ¡Gracias!